muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor skyway que bueno pues hoy en prime vídeos ha estrenado ese octavo ese último capítulo de lo que ha sido esta cuarta temporada de la serie de the boy ya somos que queda una quinta y última temporada donde bueno vamos a ver cómo termina absolutamente todo veremos ese enfrentamiento final ya de los estelares de estos boys de este carnicero no de leche materna de todos ellos pues con tal o no contra poco con tal o siete no esos superhéroes y esos villanos de esta historia bueno debo decir que este esta cuarta temporada tiene un nivel muy alto ha estado increíble ha sido impresionante hemos tenido momentos muy turbios momentos muy chungos momentos muy asquerosos momentos muy épicos la verdad que ha estado muy bien pero sí que he tenido la sensación de que este final este último capítulo como que se me ha quedado en muy poca cosa después de todo lo que hemos llegado a ver a lo largo de esta temporada así que para que ha estado ya interesante lo como ha ido la trama bueno pues como el patirota se le dio ya la pinza por completo ha perdido ya control de de raya no que bueno pues vayan ha visto que su padre está un poco de chuleta no y que no quiere saber nada y luego el pobre pues también acaba descubriendo la verdad no cuando está hablando pues con con carnicero y que bueno pues que intentan protegerlo intenta salvarlo aquí ya se entera de que bueno pues que patirota no que su padre es un asesino que es un psicópata que está loco que ha matado un montón de gente en un vuelo no de avión en vez de salvarlo que está grabado que él realmente violó a su madre no no es que tuviera una relación el carnicero le ha ocultado toda la verdad pues para que no le hiciera daño aquí vayan pues está en un momento crítico que no que no sabemos él acaba incluso pidiendo no de que se acabe enfrentando a su padre puesto que es el único capaz no el único con fuerza para poder detenerlo y vencerlo entonces él ahora mismo está en un punto que tiene esa crisis existencial por así decirlo que no sabe qué hacer con su vida está la cosa bastante chunga con él también se ha ido la situación de las manos y vemos como pues a gris la acaba empujando y parece ser que sí que se la ha cargado no la estampado contra la pared y está muerta aquí ya digamos que su segunda muerte no que ha tenido pues por accidente y la verdad que lo está pasando bastante mal y veremos cómo desencadena toda esta situación y veremos en qué punto se acaba encontrando en esa quinta temporada si acaba ayudando o no a carnicero ya los demás para salvar al mundo no de patirota o se acaba uniendo a él no la verdad que lo vemos aquí que está dando tumbos no que no tiene muy claro qué hacer con cómo sentirse no como ser él y qué es lo que hace luego por todo lado pues toda la atrás aquí de esta de luz estelar de anny que bueno pues finalmente se acaba descubriendo no de que bueno pues la otra era una impostora y cuando se entera que se ha acostado con la cambia piel es esa y que bueno pues que no había descubierto que era ella mientras la otra estaba diez días ahí tenida y todo eso finalmente se acaban dando cuenta no pues por bueno pues que empezaba a sudar y decir que hacer mucho caro y todo eso ya se dio cuenta no de que hay de que ya no era anny pero bueno así luego pues han tenido relaciones sexuales han pedido matrimonio la verdad que ha sido la cosa muy muy chunga con hewitt la verdad no ha sido la mejor temporada para él ha tenido que ver la muerte de su padre ha tenido que ver como como lo están torturando por así decirlo no en esa en esa mazmoza se ha acostado con una que hacía que no que se hacía pasar por su mujer y todo eso y la verdad que no se ha sido una temporada muy turbia para él mucho no me ha dado un poco pena en esta en esta temporada y bueno finalmente aquí sí que explican que bueno pues que la cambia piel es o el cambia piel no sabemos cómo no no me enterase muy bien qué qué es pero que bueno pues que sí que pueden llegar a acceder no a los recuerdos al pensamiento ya todo que era lo que yo intuía no de en los capítulos anteriores porque digo claro una cosa es sustituir físicamente una persona pero claro cómo sabes cómo piensa cómo actúa que cómo seguir conversando no cómo seguir en situaciones pues con otra persona no como en el caso de pues con hew y todo eso digo cómo podemos seguir manteniendo esas conversaciones que supuestamente pues la cambia forma no pues ya sabes lo ahora sí que lo sabemos que eso que puede también como duplicar no también toda su parte pues de la mente y de los recuerdos y todo eso no la verdad es que una una locura momento y que a mí se escapa no reventándose la muñeca las manos y todo eso no para quitarse los grilletes y poder salvar pues a presento eeuu y todo eso que bueno también la aparición de salvia que pensamos que bueno pues que le había echado que toda su que todo su plan se había ido al garete pero no en cierto modo sabía que en cualquier momento pues patriota la iba a mandar a tomar por culo y que bueno pues que esto tiene que seguir con ella sí o sí la verdad que es muy inteligente porque finalmente han conseguido lo que querían no tener el poder el control en los eeuu ahora dirigen al presidente y que han puesto ahora a los superhéroes en los que tienen poderes pues a controlar pues el ejército y a controlar la policía y todo eso y ahora está mismo ahora mismo controlando todo el país entonces acá vemos aquí al final del capítulo como están persiguiendo a bueno pues a todos los de boys no están persiguiendo a carniceros están persiguiendo a luz estelar a kiwi a leche materna a frenchi no a químico a todos y bueno pues a todos los que apoyen a luz estelar a los estelares pues los que habrán metido en los campamentos no esto que estaban mencionando así que se viene ahora la etapa más oscura y más chunga de los eeuu no pues hay dentro de este marco ficticio que está siendo de boys no y finalmente pues eso patriota pues tiene todo el control y todo el poder que quería y bueno pues eso gracias a salvia y todo eso y a su ya su joven semana ya su plano ya su estrategia que tenía hecha pues planeada desde desde un principio luego pues también vemos aquí pues toda la matanza no para así decirlo dentro de bueno pues de lo que son de vault no de box que bueno pues en los siete que bueno pues están cargando a todos aquellos que tienen saben los tapos suicios que podrían ir a por los superhéroes y todo eso y bueno pues todos los secretos los tienen que mantener así no no tienen no puedes haber nadie vivo que pueda soltar la verdad no y todo lo que tenga que ver pues con los superhéroes y todo lo que han ido haciendo a lo largo de estos años no y bueno pues vemos ahí como se van cargando a todos y vemos que ashley pues acaba tomando una decisión sabía que también van a ir a por ella porque así al ser la ceo sabe absolutamente todo no es la que más conoce todos los intersejos que hay no pues con estos superhéroes pues claro es el principal objetivo entonces claro no le quedaba otra que bueno pues se ha metido aquí bueno pues el componente v que bueno pues ahora tendrá poder veremos a ver qué poder va a tener de cara a un futuro veremos a ver si le acaban matando si se acaba uniendo a esos siete que acaba pasando con ella pero bueno ya el personaje se puede poner interesante no en ese en ese sentido luego lo de newman sí que verdad que no me lo esperaba para nada ya sabemos que bueno pues se ha metido en un vergenal enorme y claro que ya pues el patriota le amenaza con ir a su hija y todo eso y bueno pues a newman no le queda a otra pues que pedirle ayuda aquí es la única persona en la que puede confiar no hay uno pues vemos que hay luego de los chicos y dos pues van a intentar ayudar a newman pues a cambio pues van a conseguir ayuda no para poder acabar comparte todo eso hasta que finalmente aparece carnicero ahí de la nada de repente se ve que se ha metido más componente v o lo que sea y te lo ves que o es por los o que ya simplemente todos los tumores y todo eso es que no se ha sido una una escena estrella que digo vale no sé qué cojones está pasando aquí pero claro no sé si es que se ha vuelto a meter algún componente no sé si es que todos los tumores y todo lo que tenía pues era parte de lo que está reaccionando reaccionando no de lo que se había metido que finalmente pues sale a la luz esos tentáculos esas cosas para que le sale ahí a carnicero y como se acaba partiendo en dos a newman se ha ido a tomar por culo ya newman bueno pues ya está se ha ido a la mierda porque cada patriota pues al principio del capítulo pues acaba diciendo la verdad y acaba demostrando que newman pues también es una es una persona que tiene poderes no que ya lo lleva ocultando toda la vida y que bueno pues ya ha dicho mira se acabó ya no más mentira no más todo eso y ya es hora de ir diciendo la verdad y bueno pues acaban demostrando eso no pues ahí le tira con los rayos láser y se ve bueno pues la cama quemando la retina no los ojos pero bueno se vuelve otra vez a crear demostrando así que sí que es una es una súper así que bueno pues newman pues a tomar por culo no pues un personaje totalmente ya fuera del tablero de juego y que bueno pues que veremos que la hija no me acuerdo si la acaban matando también o qué es que no se ha sido todo muy difuso ha sido todo de repente que te aparece que hay carniceros de la nada y que empieza a cagar esos atos con esos tentáculos extraños y luego también la caza que de los de the boys que vemos que de nuevo pues a leche materna le caza el tipo ese de la polla la polla enorme que ya bien no nos acordamos del capítulo ese de la orgía que se monta ahí que también fue muy asqueroso ese capítulo y bueno vamos viendo como distintos superhéroes pues los están atrapando a todos ya ahora mismo están todos detenidos todos atrapados menos luz estelar que es la que se ha escapado así que veremos a ver cómo consigue ella pues poder rescatar a todos y poder enfrentarse pues a aquí a a patriota y a todos los demás y no sé si del capítulo he dicho lo de la matanza está de lo de voz lo de ashley que se convierte en super heroína bueno pues aquí lo de lo de bayan lo que bueno pues ahora están todos acabados a final patatas ha salido con la suya aunque bueno pues está ya más más desatado que nunca ha perdido el control absolutamente de todo eso todo de su hijo no que lo ha perdido entonces veremos a ver cómo está este tipo pues de cara a esa quinta temporada pero lo he dicho que a ver en cuanto a la trama ha estado muy bien sí que verá que se ha cerrado muchas tramas que finalmente pues salvia ha conseguido lo que quería no el patriota también deteniendo el control de norteamérica y que bueno pues de eeuu y que bueno pues ya han dejado la situación bastante interesante de cara a esa quinta temporada que es la quinta temporada yo creo que tiene que ser eso bestial pero no sé es que siento que me ha parecido un poco flojo es que las cosas como son no después de todas las locuras de todas las cosas que no se ha vivido lo largo de esta temporada todas las cosas chungas y todo eso es que digo es que claro a ver cómo tú superas un final después de todo lo que hemos visto y claro y es que lo que mola de the boys es eso es que sea tan gore tan bestia tan extremista tan tan asqueroso tan turbio y todo eso que hasta este capítulo pues aunque haya habido muerte no que incluso te ves ahí al profundo pegándole un puñetazo a uno atravesándole la cabeza que hemos visto a newman partida en dos y todo eso pero aún así no sé lo he sentido un poco flojo no las cosas como son me ha parecido un poco flojillo el final pero bueno que sí que está la causa y la trama interesante de esa para esa quinta temporada que habrá que la quinta temporada es que la espero muy 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 bestia y ahora sí en esos ocho capítulos que quieren de su última temporada tiene que haber ya muertes tiene que haber batallas enfrentamientos que digas tú que vaya locura ojo y casi se me olvida me puedo acordar ahora de esa escena final que resulta que aquí que soldier boy sigue vivo el padre de patriota no aquí digo dios qué pasada que este personaje de verdad que me gustó muchísimo es de mi favorito de de the boys y que digo dios qué guapo que vuelve otra vez al terreno del juego que está otra vez aquí soldier boy de nuevo por medio que encima de ese knuckles creo que si no me cojo es así como saber actor que encima me flipa lo conocí yo pues siendo team winchester en la serie de super natural y la verdad que me gusta mucho ese actor y bueno pues cuando lo ve que en de boy me flipó y de verdad que tener de nuevo este personaje va a dar muchísimo juego y sobre todo va a dar muchísima batalla que los que más ganas tengo de bien y bueno pues así en general poco más toque añadir lo que ha sido este final de temporada de lo que ha sido esta cuarta temporada que la verdad que me ha gustado muchísimo aunque bueno pues al final se haya quedado un poco flojillo pero bueno ha estado bastante bien y estamos aquí deseando poder ver esa quinta temporada y bueno pues ya sabéis tiene la caja de comentarios para dejarme vosotros que os ha parecido el final os ha gustado no os ha gustado esperabais más para y menos os ha parecido muy flojo esperabais más no sé cualquier cosa que queréis comentar ya sabéis que yo encantado de verlos y que de todo pues compartamos nuestras opiniones y que bueno que si os ha gustado esta crítica ya sabéis que es un muy buen like a este vídeo para que yo lo sepa y que bueno pues que hago que tener opción de suscribiros para no perder uno de mis vídeos que suba este contenido que tanto nos apasiona como es el mundo friki y en esta ocasión pues bueno pues la serie y el universo de the boys así que nada muchas gracias por verme y nos vemos en el próximo que la fuerza se acompañe